¡Suscríbete al canal! Quedan muy poquitos meses, no sé si lo conseguiremos Estamos casi en 70.000, pues sería bonito La verdad, te mando un beso si es así Eh, lo dicho Ya hemos subido este juego hace un par de días Lo tenemos en el canal secundario, te lo dejo abajo Suscríbete Y quiero mostraros, ¿vale? Lo que llevo progresado desde el primer vídeo que traje Que no es mucho, ¿vale? No he progresado mucho tampoco Estamos a nivel 11 13 puntos en vitalidad O sea, bueno, 3 puntos en vitalidad Pues empiezas en todo en 10 3 a vitalidad, 3 a resistencia 4 en metanoia Que esto es lo que determina cuánto witchfire Cuántas almas o cuánta moneda consigues de los enemigos Y cero la suerte Luego tengo una segunda arma, que es esta Está bastante guapa Para combates cuerpo a cuerpo está muy, muy bien Además el arma tiene una particularidad Y es una barra de sobrecalentamiento Eh, ¿dónde estaba el entrenamiento? Para que lo veáis Vas haciendo más daño A medida que el arma se calienta, ¿vale? Aquí Vale, el arma se sobrecalienta Si la mantienes en la temperatura intermedia Si la mantienes en la intermedia Haces más daño Si la sobrecargas Hace menos ¿Vale? Está guay Eh... Esa es la primera habilidad Aún tengo que desbloquear la segunda Matando a 100 enemigos Eh... Acciones del misterium No sé qué es eso Y... Bueno El pergamino para mejorar Y de la... De la pistola Tengo dos habilidades mejoradas Me falta la tercera Tenemos un hechizo Que es este Lo que hace es como aturdir al enemigo ¿Vale? Si no me equivoco A Shockwave A Stunner Vale, sí Los aturde un poco Y los deja medio tontos ¿Veis? ¡Oh! Tengo también Un piñazo Y poquito más ¿Vale? Estamos a nivel 11 Y el juego se ha... ¿Qué es esto? Ah, el juego se ha vuelto Ultra difícil Pero ultra, ultra, ultra difícil Os voy a hacer un vídeo larguito ¿Vale? Hagamos unas cuantas runes Para que veáis un poco Toda la movida Porque el juego está chungo De narices Aún no puedo ir aquí Y todo lo demás Witch Mountain Hay que matar al boss ¿Vale? De esta zona Entonces Vamos a ir con calma Hay que evitar al warden ¿Qué es el warden? No sé en qué nivel Y no sé en qué momento Ha ocurrido ¿Vale? Pero ahora Hay una especie de Esto de aquí ¿Vale? Hay una especie de Guardián Que se va moviendo Por el mapa Es este tío de aquí El warden Si el tío te ve Es súper fuerte Tanquea un montón Y va invocando Como enemigos de hielo Es muy jodido de matar Yo no sé De hecho No sé cómo se mata Y tira como una especie De Aura De sanity Que te va volviendo Loco Y para poder Destruir esa aura Creo que tienes que Destruir como unos sellos No sé muy bien Cómo va la movida ¿Vale? Aún no me he enfrentado Del todo a él De hecho Se puede ver desde aquí Mira Es que está el puto Warden Ha salido justo Delante del warden Qué mala suerte Tío A ver si podéis verlo Es eso de ahí Es ese tío ¿Vale? Ese tío se va moviendo Por todo el mapa Por todo el mapa No sé Si el tío va Por ti En plan De cuando tú estás En un área Limpiando El tipo Como que En alerta Vas a área O va patrullando Todo el mapa No lo sé Entonces Vamos a limpiar Esta zona Que es una zona Súper peligrosa Y Recogemos la recompensa Vale No sé si el warden Se dará la vuelta O seguirá yendo para allá Vale Se está yéndose allí ¿No? Le he puesto a melee Y me ha metido Dos espadazos Soy bobo tío Vale Hay que mantenerlo En el punto En el punto de calor Vale Esto es una putada Vamos a meternos Una poti Vale No menos Voy a ir matándoles así El que vaya asomando Al que vaya asomando Le voy volando la cabeza Hombre Igual no es lo más óptimo Realmente Hostia Me he caído al abismo ¿No? Ah no ¿Dónde coño estoy gente? Hostia Que puta ¿Dónde coño? Puf ¿Cómo subo tío? Hostia ¿Qué hago ahora? Me he caído el carajo Ah Me he muerto Vale Yo creo que empezar Por las zonas tan complicadas Es mala idea Vámonos otra vez Anda Intentemos recuperar Nuestro cuerpo Y hacer las cosas Despuasito ¿Dónde estamos? Ah mira Hemos aparecido aquí De puta madre Lo que está el warden ahí Yo creo que el warden Siempre aparece Cerca de ti Aquí está nuestro cuerpo Vamos a ir matando Poco a poco Esto es una zona Muy complicada Muerto Vale Aquí iré a por el pistolero Los pistoleros son unos hijos de perra Vale Aquí hay algo Creo que arriba Mira un cofre Un elixir de vida Bueno Buen saldo crack Vale Vienen refuerzos Aunque desde aquí arriba Lo tengo fácil Aunque las flechas Bueno Fácil tampoco Vale Hay muchísima gente Vale Y mucha peña Muchísima 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 Es una locura esto Vale ¿Qué ha soltado ese? Una llave Porque tengo Vale ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? Es un espadachín Por favor Me quiero mover Vale ¿Dónde estaba la cura? Aquí arriba Vale 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 Poco a poco va quedando menos gente Joder No tengo munición A ver Podemos hacer así Ni tan mal Ni tan mal ¿No? Vale Vale Más estamina O Hacer un dash Incrementa ¿Qué? O sea Reduce el tiempo de recarga Y aumenta el daño Me dio más estamina Tío Vale ¿Dónde estaba La poción? Era ahí arriba ¿No? La poción Te juro que a veces Tío Trepar En este juego Es una cosa Dura Hostia puta Que me he quedado No te puedo creer No te puedo creer Que me he quedado aquí enganchado Gente Gracias Tío ¿Cómo subí antes? Coño ¿Os acordáis que subí? Vale Así Así Vale Tenemos esta zona limpia ya ¿El guardian dónde está? Esto no sé qué es El guardian está aquí ¿Qué cojones es esto? Protective devices Vamos a limpiar esta que está enfrente ¿Vale? Ok 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 Esta es una zona fácil Entre comillas Parece Vale Por la cabeza Fuera tú Fuera tú Coño Tío Recarga Es que De verdad Que asco de arma Te lo prometo Lo que tarda en recargar Es horrible Vale Vale Son todos husks Por ahí hay una calavera Que es el warden Y hay que evitar ¿Vale? Que se acerque Bueno Evitar nosotros Acercarnos a él Vale Enemigos más débiles Con menos vida Incrementa la tasa de disparo De armas no automáticas O sea La pistola Por ejemplo Prefiero esto Y esto si tuviésemos plumas Lo desbloquearía también Así que Está limpio Vamos a hacer esto De aquí abajo Que no me queda muy claro Que es Vale Cofrecito Dos plumas Que bueno Tío Aquí hay un objeto Maldito ¿Qué coño es esto? Trampa de almas ¿Qué toca hacer? Matar enemigos ¿No? No me queda claro Que tengo que hacer ¿Qué tipo? ¿Qué pa' ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? 13.000 He perdido 14.000 almas No he entendido nada No he entendido Absolutamente Nada A ver Lo bueno que elixir es Tengo dos No sé cómo conseguir Un elixir más O sea Cómo poder llevar más elixir No tengo ni idea A ver Hemos desbloqueado algo Hemos desbloqueado Una nueva arma De corto alcance La eco Es una escopeta Uh Podemos probarla Y de largo alcance Hailstorm Recargar dos balas De cada tres ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Recarga dos balas Por cada tres críticos O algo así ¿No? No hay más Vale No hay más armas Que desarrollar aquí Eh Armas demoníacas Chizos ligeros Chizos pesados Vale Quiero esto Anillos Cosas mágicas De aquí tampoco nada Supongo que esto 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 Vale Vamos a cambiar de armas Vamos a probar ¿Vale? Vamos a poner la La eco esta Y de largo alcance ¿Me la puedo poner aquí? No Ah Me tendría que quitar la Esta Bueno La hailstone Hostias ¿Y esto? Probemos Vale Busquemos nuestro cuerpo Otra vez No he entendido nada De repente Vi como un Bicharraco Yendo por mí Que fue lo que me mató Vale Tenemos el cuerpo cerca Una zona fácil Parece Aquí hay algo Es un cofre Sí Vale Requiere llave No 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 voy por ahí No Aquí por arriba Segundo Vale Aquí Esto es otro cofre Este está abierto Plumitas Uy Gemas Vale Esto es para ser potis Esta hierba ¿Dónde estamos? Ok Allá arriba hay un evento de esos Como el que me acaba de matar a mí Cofrecito Plumas Plumas Vale Y por ahí hay enemigos A qué distancia puedo hacer buen daño ¡Hostias! El daño, ¿no? ¡Me flipa! Para luchar como lo que soy Un puto cagao Vale Vale, se calienta aquí la vaina ¡Judir! Los mato todos de un tiro ¡Loco! ¡Woo! ¡He encontrado mi arma! Eso sí, me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Necrosis ¡Mmm! ¡Uh! ¡Elixir extra! Voy a llevar tres Vale Mi cadáver está allí Cuatro mil almas me he llevado En este combate Eso sí Ya no tengo munición Igual eso es un problema, ¿eh? Aquí hay munición Joder Un alma de esas, ¿no? Ah, no, ese es mi cadáver Joder Aquí es donde morí Vale, tengo un cristo de almas, ¿eh? Aquí no hay nada ¿Qué hay por aquí? Un cofre Quiero ver qué es eso de protective No sé qué Vamos a verlo ¿Dónde es? Es aquí dentro Destruiré Destruir a gatekeeper ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pain smug you No sé qué La entrada No sé qué No sé muy... No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Baja munición No parece... No sé qué hay que hacer, eh Ni puta idea El Guardian viene por la playa Míralo Qué hijo de puta Si no puedo pasar por ahí Hostia, gente, estoy fuera Estoy fuera, eh Miradlo Es un cabrón Protective device protects the area From the likes of you Be on your word Joder, es que encima viene para acá, tío Es que viene para mí Vete, vete, por favor Que no me vea ¿Me ha visto? Creo que no A ver, habrá que lucharle en algún momento, ¿no? Pero... Hay peña ahí arriba, eh No tengo llaves A ver, ¿dónde cojones vamos? Vamos a por esta munición Y hacemos esto también Refugio al superviviente ¿Vale? Quita, coño Ahí hay un cofre Yo sé hacer lo mismo que tú Lo veo No tengo munición Vale, gracias No son muchas Mola, eh El arma Recarga, por Dios Coño Quita, coño Vale Ya estaría, ¿no? Ah, no Queda uno todavía Queda un tío ahí arriba, ¿no? Espérate, hay algo aquí Ah, no Coño Coño, arriba Una llave de cofre Bien Vale, que los enemigos me suelten Curaciones Vale, puedo ir a por ese cofre Plumas Las plumas son buenas Porque podemos ahora mismo ¿Cuántas tengo? Tengo cinco Así que Increase the case Es que no sé Qué hacen estos hechizos ¿Sabes? No sé No sé qué hacen No lo entiendo Tick damage Más 30% Es que no sé muy bien Qué hace, tío Vale, ¿qué podemos hacer ahora? Vale Recto Que creo que hay un objeto Maldito Que nos va a venir bien Recoger O habrá que hacer una prueba De esas Mira, es una tumba Vale Hay que seguir al fantasma ¿Dónde está el fantasma? Ahí está Ay, qué susto, cabrón El espíritu Ahí ¡Succes! Vale Se han ido, ¿no? Se han ido Vale, abajo he apretado eso Aquí hay un portal Por el que podríamos irnos Estas cosas No sé qué seas De verdad que no sé Muy bien qué hacer con ellas ¿Esto qué coño es? Portal de llegada Ya no puedo entrar por ahí Podríamos hacer esto ¿El guardian dónde está? Ah, el guardian se ha ido, ¿eh? El guardian parece que se ha ido No me queda mucha munición ¿Qué coño es esto? Ah, el portal Vale El guardian no está El guardian se fue El guardian se escapa De mi vida ¿Y tú qué si estás? Preguntas por qué La amo a pesar De las heridas Joder, qué mal Joder, qué mal A tu puta casa, coño Tu puta casa también, coño Elixir Uf, qué hostia, chaval Va a meter un puño Eso en la cara Así Y a ti ¿Dónde estás? Save reload Save reload Reduce el daño recibido Durante una recarga Supongo, ¿no? Vale, nos haría falta munición Allí Hay que subir la montaña Lo ocupa todo su recuerdo No consigo Sigo olvidar Vale El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré En tu piel ¿En serio? ¿Está allá abajo? El cofre de la munición ¿Para qué cojones subo, loco? Dios, qué poca munición me ha dado Bueno, menos de una piedra, ¿no? Es enfermo Podemos limpiar esta zona, ¿eh? ¿El guardian? ¿El guardian? ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡Ha vuelto! ¡El guardian ha vuelto! ¿Pero qué pasa? Viene y se va el cabrón Hay que intentar evitarle a toda costa, ¿eh? Hasta que averigüe cómo matarle Y cómo hacerlo más fácil ¿Dónde va, bobo? Joder, qué bueno soy con esta arma, ¿no? Mamá Vale Ya viene la peña Besarte a ti Pensando en ella Ven, 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 ven Tengo muchas almas, tío O sea, yo creo que lo más sensato ahora mismo es irme En serio, ¿eh? Tengo 25.000 almas Hay un elixir y todo ¿Quién queda? Ah, queda uno Si te pego No No puedo pegar sin Tengo 5 elixires Si no está recargado, no puedo pegar Creí que podía pegar, pero como más flojito, ¿sabes? Vale Elementify Power Ok The ground shakes Violent Mierda ¿Esto qué coño es? Catalizador de calamidad Dice Evítalo o destruyelo para detener la maldición Y si lo deseas, conjurar un portal al ermitorium Va para allá De hecho, creo que hay que hacerlo ¿Veis ese relojito en...? ¿Veis el relojito en el minimapa que está avanzando? Creo que hay que destruir esto ¿Pero qué pasa si no llego a tiempo? Es que no voy a llegar a tiempo No voy a llegar a tiempo Ni de coña Vamos Ah, vale Se jode el sanity, ¿no? Y empiezan a atacarte los enemigos Hostia puta Vale, corre sin parar, por favor Creo que eso... Hay que romperlos Hay que romper los ojos esos Queda uno, ¿eh? ¡Vamos! ¡Congular portal! ¡Vamos! ¡Ya sabemos una mecánica más! ¡Uf! He usado eso sin querer Vale, y el guarden... Ah, no El guarden está aquí Al lado del boss Tío, habría que ir al boss algún día, ¿eh? A verlo, más que sea Munición Aquí había un cofre Nada, pero voy a irme Tengo 28.000 almas, tío ¡Vamos! Eventos 1 de 4 Cofre 6 de 15 55 enemigos muertos Hemos desbloqueado una de las mejoras para poder mejorar un arma Para la redundancia Un montón de piedras de estas Uy, 77% el anillo 30.000 almas, tío Vale Puedo subir de nivel ahí Bastante Ok Tenemos el tercer misterium Los misteriums sirven para desbloquear las habilidades pasivas de las armas ¿Vale? Se llaman así misteriums Mira, por ejemplo esta Revelar misterium ¡Pum! Aunque el primer misterium creo que no te pide nada Es el segundo misterium, ¿ves? Este El second misterium incantation Y luego el tercero Cada 3 críticos consecutivos recargas el cargador con 2 balas extras Me ha gustado mucho esta arma, ¿eh? Me ha gustado muchísimo el rifle Y la escopeta ¡Wow! Me faltaron 2 enemigos para poder revelar aquello Lo que de la hunger Mira, tengo el third misterium, ¿veis? Es lo que acabo de desbloquear Solo me haría falta el second misterium action O sea, triggerear 75 veces esto, supongo Y matar 190 enemigos para desbloquear la tercera pasiva de la pistola Pero bueno Voy a quedarme con las armas que tengo Me han gustado un montón Y vamos a poner a desarrollar un second misterium Ya está ¡Hostia! Lo he busteado sin querer He gastado dinero No quería hacerlo Lo de progre Está en 35 de 45 Sigo sin saber qué es Quizás sea la cantidad de enemigos que matas No lo sé No, no puede ser Porque maté a 55 en la partida Y pone 35 No sé lo que es, la verdad ¿Minutos? No No sé lo que es No sé lo que es lo de 5 de 15 35 No lo sé He gastado dinero sin querer Pero bueno Vamos a subir el nivel Un punto solo son 4 puntos de vida Que poco, ¿no? Mejorar la curación El Witcher y este no me gustan mucho Es que yo los hechizos no los estoy utilizando para nada Otro metanoia de estos Y Endurance Y estamos a level 14 ¿Se desbloqueaba algo? Level 10 Bueno, ya estoy al 11 Da igual Vale Gente Lo dejo por aquí Sé que queréis ver un poco más Pero si es así Ve al canal secundario Vale, que tengo una serie allí Este es como el cuarto capítulo o algo así Así que el quinto estará ya Y los otros anteriores también Así que disfrútalos Déjate un like Suscríbete, coño A ver si llegamos a los 100.000 Y poco más Chao Gracias por ver si llegamos a los 100.000